muy buenas noches familia bienvenidos a un nuevo directo de hispania en bcn a esta nueva entrega de crusader kings 3 una nueva partida año 1066 jugaríamos como duquesa matilda modo iron man y le damos caña a ver vamos a situarnos la duquesa matilda de la toscana por habilidad o circunstancias de la vida está destinada a heredar un territorio interesante en el norte de italia mira en los logros y hay una con matilda menú ostras me están hablando claro digo que está pasando aquí se está colando el audio que tenemos psicofonías a ver menú de logros echarle el hueso al perro aquí lo tenemos empieza como matilda y casona y haz que tu dinastía dirija el reino de italia tener al menos 50 miembros vivos en tu dinastía y funda una orden militar oye pues hay que hay que hacer cosas tenemos esos tres 50 en la dinastía cuánta peña es ahora mismo en la dinastía aquí bueno pues uno no pues tenemos uno fantástico nos faltan 49 siempre hay que empezar por algunos vamos a empezar con esta personaje seguro que hasta nos odia medio mundo o no a lo mejor no porque mi madre me quiere estilo de vida vamos a la diplomacia y familia diplomacia más 2 fertilidad más 20 vale primera parte realizada el estilo de vida familia nos vamos al consejo el consejo está todo seleccionado viene de serie es que los mando a la guerra que da gusto vale vamos a prohibirles mal mariscal le prohibimos al administrador le prohibimos ya hemos prohibido al jefe de espías también cogemos a este como invitado a ver cuánto nos cuesta nos gastamos 10 maneras por este hombre si verdad y que sea caballero y podemos entrenarlos con el mariscal vamos a ello a distrar comandantes a distramos ya tenemos protegido a los miembros del consejo para que no vayan a la guerra vamos a seguir la elección activa en el sacro imperio romano no formas parte del electorado y no puedes votar bien democracia pues como no estoy en el electorado pues nada no podemos votar se acabó la votación luego buscamos un marido adecuado oye el rey de francia el rey de francia aceptaría a mí como su esposa a que poco ha faltado bueno ha faltado mucho en realidad vamos a buscar por habilidad teófilos no sé yo teófilos no me convence el poseído no tengo quieres casarte con un poseído estéril estéril no este este es el que más te hace de tilín venga hecho matrimonio matrilineal uy pues acepta por los pelos le doy excelente hasta que la muerte nos separe el logro desbloqueado celebración de la boda ganamos prestigio o recaudamos el dinero vamos a por la pela cortejamos al marido vamos a cortejarte hijo uy que pocas probabilidades no porque pues comenzamos la procura vamos a ver marido dice ha llegado el momento de dar a conocer lo que siento por el duque quiero que recuerde este día el resto de su vida le cantaré una balada le dejaré una carta en sus aposentos le escribiré un poema de amor o seguiré mi intuición le cantamos una balada de amor la conjura continúa a ver cómo nos sale el experimento romance perros y gatos dice duque suspira mientras mira por la ventana empañada pues es un hombre más romántico de lo que pensaba un gato astuto lo haría feliz un perro leal sería una compañía excelente o no temáis siempre estaré a vuestro lado si nos ganamos su cariño romance intruso cada vez que cierro los ojos veo la cara del duque no concibe el sueño no puedo esperar más oculto en las sombras me dirijo al jardín exterior de sus aposentos oculta sería pero bueno pero quien quien está trepando esa torre mi belleza está en peligro debo salvarlo guardias guardias un intruso no he visto nada no venía hasta aquí para pelear con un ladrón la 1 vaya por dios este intentado salvar hijo de troll sólo quería ayudar termina la conjura pues hemos perdido la conjura me parece que desgraciado es justo que tengáis voz en mi consejo así pues por la presente os ofrezco el puesto de jefe de espías en el sacro imperio romano cuando viene bien y si aceptamos claro somos jefe de espías del sacro imperio romano qué maravilla ahora podemos abrir una conjura contra él y matarlo o es muy pronto para hacer una traición tan potente muy pronto verdad vamos a ver qué posibilidades tendríamos dios no lo quiera de matar a este hombre a mi señor si por lo que fuera en fin el pobrecito pues muriese hombre las probabilidades son altas lo que pasa es que si nos pillan nos destrozan quieres jugar fuerte desde el principio probemos vale familia vamos a empezar intentando matar a nuestro líder y señor pues porque sí porque nos gusta la fiesta entonces si vamos a hacer tal cosa deberíamos invitar a gente por ejemplo al señor alcalde de sobornamos con 110 monedas le vamos a invitar a la conjura ya que estamos jugando fuerte muy fuerte eh mira el obispo se suma a la fiesta así sin invitarle pedimos solo a nuestra fe también me parece bien pedimos solo además llega súper rápido porque como tenemos al papa aquí al lado nos da el oro al instante deberíamos intentar expandirnos si nos inventamos algo contra este hombre no podemos declarar la guerra porque no tenemos un casus belis pero si por lo que sea nuestro consejero se inventará algo sobre este condado podríamos ir a por él yo lo veo vamos a inventarnos derechos sobre estas tierras asesinato me llevan a ver a quien se ocupa de lavar las ropas de los guardias del kaiser que creéis de mí mi señora tenemos la segunda opción que es hacer agujeros en sus ropas en lugares inadecuados hay un niño creciendo en mi vientre entre conjura y conjura le estamos dando ahí candela una comida que te mueres literalmente 95% posibilidades le damos eh mira tenemos un nuevo señor ha muerto joven 17 años y es que es un puesto muy complicado este del líder peligra la estabilidad del reino ahora seremos canciller del nuevo sacro imperio que te parece una locura podríamos intentar matar también a este ostras ya no estoy embarazada ya sabía yo que íbamos a tener esta mala leche podemos construir algo que nos dé dinero donde está nuestra capital por ejemplo edificio ducal estoy entre oficinas fiscales y reservas reales son las que más dinero dan reservas reales construimos el rey felipe está atacando al kaiser bueno pues que se peguen entre ellos vamos a estar a puntito a puntito de hacernos con estos derechos sí sí por supuesto nos vamos a inventar venga pues le declaramos la guerra sin ningún tipo de piedad y directos a la capital porque yo creo que si nos expandimos bien podremos ayudar a nuestro señor sí sí es nuestro objetivo está clarísimo a ver si con esta victoria podemos terminar con esta guerra que yo no quiero guerras de acuerdo ya tenemos otro territorio pon a tu marido en el enfoque de administrador y tener más heredad tiempo muerto eso como se hace en el consejo amigo esto no lo sabía gestionar señorío siempre me enseñas cosas nuevas ostras no sé aún nos vamos a morir sin tener descendencia vamos a buscar lo antes posible un médico una pequeña doctora o una juerguista no 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 me quedo con la primera que no haga más de lo necesario que no se la juego mucho porque no tenemos descendencia ya es que no tiene hijos y como está enferma me parece que vamos a acabar la partida muy rápido vamos a ir a por otro nos inventamos derechos sobre bolonia se me ha hecho saber que vuestro obispo está preparando una reclamación falsa sobre el condado si tú no te preocupes bien tenemos un rasgo de embarazada tras mi conocida julia ha muerto bien o sea bien no pero vale vamos a construir algo más por aquí construimos el patio nivel 2 bonifacio al capone venga le voy a poner al capone pero luego quiero llamarle hispania al siguiente que nazca pero sin números que se lían luego que luego la lían entre hispania primero tercero hispania segundo cuarto a mira podemos declarar la guerra a un vino un momentito por favor no cuelgue déjame poner primero las tropas cerca fantástico pues vamos a declarar la guerra al señor alcalde resultamos ejércitos hola señor permítame hablarle de las ventajas de pertenecer a mi reino 25% y seguimos con la conquista de otro de los condados y luego iremos a por este de aquí va a ser un no parar nos apostamos algo a que vienen directos al suicidio otra vez casi que seguro que vuelven directos no tienen nada que perder vamos a seguir su triste camino de cerca míralos que vienen cuando no tienes nada que perder verdad de acuerdo disolvemos las tropas y nos inventamos otros derechos por aquí tu gloria es conocida por todo el mundo la toscana va creciendo a este podemos declararle la guerra tenemos derecho nos ha costado caro 105 monedas de oro pero ya que hemos pagado los derechos además de que nos odia no le caemos bien y tal yo le declaraba la guerra de hecho no le damos casi tiempo ni a reaccionar nos lanzamos encima de él antes de que se vaya guerra relámpago ya tenemos un 34% de la victoria mira lo van a intentar va a venir el aliado a intentar meterse con nosotros se unirá con esos 35 de aquí y nada ahí se acaba su fiesta bien un buscalíos en potencia aunque me esperaba ciertas trastadas de mi hijo y heredero al capone su creatividad me tiene siempre alerta tengo cierto temor de que este nombre le induzca a ser una mala persona un poco pícaro y aventurero y que muera joven van a volver otra vez a intentarlo porque no se cansan nunca ahí están los pesados venga va ataque otra vez y adiós y ya está se acabó la fiesta ahora sí que tenemos que dar el territorio a alguien vamos a entregar bolonia se lo concedemos a nuestro hijo o a alguien a quien queramos hacer feliz un caballero tal vez a este caballero alberto te nombro conde de bolonia espero que sepas administrar bien las riquezas que te acabo de proporcionar ravena buen hombre usted va a ser el próximo seguramente nos vamos de peregrinación a jerusalén sino a jerusalén que dejamos a lo grande no es el momento de rendirnos seguimos adelante y si nos morimos pues nos morimos que imagina he recorrido el camino hecho nos vamos a ir de cacería de cacería no sé no lo veo pero de banquete sí que podríamos a la fiesta a ver cuánta gente ha venido al banquete tampoco ha venido tanta gente la pajarería de antonino no nos ha dado muchas opciones así que pues se acabó la fiesta esto sí que ha sido una fiesta express bien embarazados otra vez le ha sentado bien el peregrinaje 105 este tío me cobra una pasta vale va adelante le declaramos la guerra ya cómo está tu hijo está bien gracias ahí está creciendo seis añitos le podemos buscar ya una pareja estable si quieres a ver sólo por curiosidad que tendríamos por ahí que tú quién eres cuando mira tenemos dos princesas disponibles aceptaría esta boda oye vamos a ver cuál está mejor ostia tiene otra más tenemos tres tenemos tres opciones la 2 al capone consigue 500 de prestigio este acepta y déjame mirar una cosa sólo por curiosidad quién es el heredero de este tío sería muy arriesgado intentar cargarnos a los tres que están por delante ves la jugada muy arriesgado de verdad bueno muy arriesgado pero hemos que empezar a la partida yendo directamente a por nuestro señor mi hija claudia pues si no me desagrada el nombre de claudia puedo ponerle ya un tutor educar bastavo nosotros mismos y que está pasando aquí legado dinástico disponible casa de guerreros destreza más 2 eficacia de caballeros más 15 por ciento don disponible adulador a mira se han dividido por aquí creo que es el momento de tomar este territorio vamos a ponernos cerquita de la capital declarar por el condado de yure declaramos la guerra reclutamos los ejércitos que vienen más pues si se juntan nos la pueden liar que ha pasado para el asedio está bien es nuestra amiga la encarcelamos igualmente no tenemos piedad ninguna sí porque si no perdemos devoción pues nada guardias puesto en el consejo como se ha ido a la cárcel este es mejor administrador al menos hemos perdido una amiga pero hemos ganado un administrador pero como nos cae bien la liberamos que hacemos nos vamos a la carga si a la carga sin miedo está la cosa igualada quieres que me gaste un dinerito aquí en unos mercenarios ya sabes que a mí los mercenarios me gustan crees que tenemos opciones de ganar si están así de una batalla serán los atacantes que tendrán las ventajas del terreno vale pero estamos perdiendo estamos perdiendo estrepitosamente mira yo voy a mirarme los mercenarios los voy a mostrar en pantalla más ganando no no vamos perdiendo somos los verdes estamos perdiendo nosotros a ver vamos a algunos la primera a ver si llegan a tiempo aún así estamos perdiendo igual a una leche cogemos otros los piqueros estos de trillerol no quiero perder esta guerra darle cañas también vosotros ahora hemos cambiado la línea roja de lado así ya terminamos se acabó ponemos exigencias y adiós otra guerra que busquemos otra guerra eso está hecho que yo no quiero guerras vamos a por capua guerra santa por el condado sea pues vamos a por el condado a la ya está ya hemos ganado qué rápido tú esto sí que ha sido guerra relámpago si existe una definición de guerra relámpago era esta un hijo pequeñito a este sí que voy a poner hispanian a ver hasta dónde dura que crezcas fuerte hispanian sin número cuánto falta para que se pueda crear reino de italia lo que ves en pantalla esto lo tenemos tendríamos que conseguir este trocito de aquí ya para empezar y luego ir alrededor vamos al norte nos vamos a escena como 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 sólo cuando veo los ojos desencadenados del conde oberto me doy cuenta de lo que estaba diciendo lucho por apartar la jarra he vivido demasiado intento disimular nerviosamente no creáis nada lo que os digo conde ha averiguado el secreto asesinato de tú como que el secreto asesinato de tú que alguien quiere matarme me he perdido sobre la pantalla anterior tú asesinaste a alguien a vale pues ostras el asesinato ese ya prescrito fue al principio de la partida ya hace como 20 años estás hablando de un asesinato del año 1066 estamos ya en el 83 no sé para qué hurgan para qué hurgan para qué hurgan en el pasado qué vergüenza hablando de vergüenza debería darte vergüenza vamos a por la 1 ahora festín terminado o sea que saben que yo me cargué a alguien nada al emperador tampoco fue tanto en el 67 mira se me ha habido un año pero vamos que hace tiempo ya de esto es que mala gente de verdad vamos aldón cimientos sólidos ya casi no tenemos creo que te emborrachas te estuve en el festín y le contaste si es lo que parece porque me están haciendo chantaje me parece que va por ahí el tema plan a podríamos aceptar este chantaje y posteriormente canto espérate qué ha pasado además yo no me ha dado tiempo a contestar será cabrón iba y se lo cuenta deja que lo ponga aquí en que me voy a cargar lo bueno es que el kaiser no tenía mucha familia porque nos lo cargamos al principio de la partida así que no tiene grandes repercusiones pero como la traición no es algo que vaya a permitir mucho en el reino vamos a buscar al aloberto este de las narices ven para camozo que te pille y le vamos a asesinar pero amablemente para asesinarlo amablemente tenemos que venir a la corte y decirle que apoye la cultura los asesinatos se hacen con cariño red bond que ha pasado exactamente bueno pues se nos han invitado a una fiesta y parece ser que la reina cuando se emborracha se va de la lengua se lo ha contado a otro le ha dicho por cierto te he contado alguna vez cuando mate al antiguo emperador hace 20 años pues sí se lo ha contado y que ha hecho él ni corto ni pereceso el otro ha dicho te voy a intentar a poner un anzuelo no me ha dado tiempo ni a reaccionar y se ha ido de la lengua con el emperador actual ya ves tú al emperador actual le importa tres pimientos lo que hicimos porque nos ha enfadado es más gracias a nosotros es emperador o sea que nos podría poner un monumento pero como no soporto ese tipo de acciones de traición viles los vamos a cargar ese es el resumen vamos a invitar a gente cueste lo que cueste a la conjura ahora pídele al papa que te quite el rasgo de asesino donde no tengo dinero cuando tenga dinero se lo pedimos vamos a ver si hay alguien en la prisión tratamos un montón de prisioneros aquí vamos a ver si podemos soltar a alguien que valga la pena mariano mariano no mariano no tiene un duro cantidad de gente tenemos un montón de gente en la prisión y todos son pobres el único que nos podía pagar se escapó así es verdad se nos escapó uno de la prisión también saludos mi señora que hacemos nos vamos otra vez de fiesta ya no tenemos muchos secretos que revelar venga pues nos vamos de fiesta no hemos tenido bastante nos la jugamos que es lo peor que podríamos hacer de emborracharnos y ponernos a bailar desnudos sobre una mesa está siempre familia comprar indulgencias vamos allá imposible influir sobre el señor que ha muerto pues claro tiene su lógica venga nos lo intentamos cargar verdad queréis verlo en directo queréis ver la muerte del traidor 87% de posibilidades de que se atragante vaya por dios le ha sentado mal la comida oberto tío como me sabe de mal que te hayan muerto si os fijáis en nuestra borrachera le ha salido cara pero la elección fue suya que fue él el que quiso irse de la lengua no quería irse la lengua pues a tomar por saco venganza claro que sí un banquete para celebrarlo ostras lo veo lo veo adecuado aumentar la opinión del kaiser pues vamos a empezar una conjura sobre el kaiser el kaiser este quién es es mi señor verdad es que perdóname no te había conocido así con la corona esa que llevas puesta ahora mismo nos vamos de banquete que empiece la fiesta ya se están a cuchillazos eh o sea que se ha cargado al conde al caba a mi caballero encima pero esto qué mierda es era ah no vale ha muerto este bueno que estas cosas pasan hay que ver el bar hay que ver el bar a ver si había cuchillo de verdad en la mano ostras atención al tema lobo fuera de control un ejemplar enorme de lobo se dirige directo hacia nosotros opción 1 su camino acaba aquí conmigo ganas un trofeo de caza o recibes herido o incluso me mata te va la fiesta no socorro socorro ayudadme o no es más difícil de manejar que un cortesano despechado jajaja y nos reímos todos juntos con este amigo de los animales la 3 verdad es que hay un 4% de posibilidades de morir que no lo veo has estado a punto de no volver a casa al capone ya es mayor de edad ya que ya se puede casar enviar propuestas excelentes ya se han casado otra vez embarazada a tope se destapa la existencia de la conjura asesinato tú o sea que me quieren asesinar a mí vamos sus partes desbaratar con curas a ver si nos pillamos y si los matamos ya acabamos con esta guerra absurda y nos vamos a dormir se acabó la batalla vale familia pues ahí tenemos el territorio de la toscana que lo hemos hecho crecer bastante y el objetivo que tenemos es crear el reino de italia mañana continuamos con esta partida a mí me gusta salir con esta pantalla de la familia en grande con esta imagen tan bonita me voy a despedir muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos mañana chao y y y y y y y